Hola, soy Carlos Velázquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre el vómito en los niños. Como madre debe saber que el vómito es un síntoma que se presenta con alguna frecuencia en todos los niños, más dependiendo de su edad. En los bebés que son menores de 6 meses, puede presentarse un vómito ocasional y escaso que se llama reflujo gastroesofágico. Es un proceso normal del proceso de maduración del niño en su sistema digestivo y por tanto puedes notar ocasionalmente que se devuelve algo de alimento que presenta un vómito leve y realmente eso no es motivo de alarma. Cuando el vómito se hace persistente o cuando se hace muy recurrente, cuando presenta muchos episodios de vómito en cortos periodos de tiempo, puede deberse algún tipo de intoxicación o alguna infección viral. Si tu niño presenta un vómito muy frecuente, lo primero que debes hacer es revisar que no existan otros síntomas asociados. Debemos mirar si presenta fiebre o no, si hay tos o si hay otro tipo de síntomas como diarrea. Se puede procurar hidratar al niño con suero de hidratación o con agua para probar si el niño es capaz de recibir o no el líquido. Si llegamos a un punto en el que el niño rechaza o vomita el líquido sin poderlo sostener en su estómago, el riesgo de deshidratación es alto. Por lo tanto, es ya un criterio para acudir al servicio de urgencias o para que tu niño sea valorado por el médico.